Este partido es un partido duro, que se juega muy bien, que sabe lo que hace, no lo dejó de salir jugando en ningún momento, los presionan en todas las canchas, pero estos partidos se ganan con otra cosa, aparte de buen juego y eso lo recubrimos hoy. Ese tiro en el travesaño, ¿te complicó? ¿Se lo sacaste en la línea? Sí, el que hace meten el mandato fue justo y no entró en ningún momento en la pelota, si usted tiraba fuera de la línea, mejor se da falta. Muchas gracias. Gracias. Julio, da minutito acá, nada más.